Tenemos varias llamadas y no quiero después dejar muchas fuera, entonces tenemos a nuestra primera persona que se llama Andrea. Hola, Andrea. Hola, buenas noches. Cuéntame, ¿cuál es tu duda? Mi duda es, ¿cómo le hago entender a mi ex que se divorció de mí, no de sus hijos? Él ya no busca a sus hijos, ya no quiere estar con sus hijos. ¿Cuál es el problema con los hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos primero? Uno tiene 15 años y el otro tiene 13 años. ¿Cuánto llevas divorciada? Año y medio. ¿Y en este año y medio no los ha visto? No los busca, los busca muy esporádicamente, ellos le hablan por teléfono y él nunca tiene tiempo, nunca tiene dinero, nunca tiene, o sea, no, 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 no tiene interés para con sus hijos. ¿Y ellos lo han buscado mucho? Sí, ellos lo buscan, ellos lo buscan. Mira, desgraciadamente, no sé por qué, y no es, por favor, no lo tomen a mano, es cuestión feminista, pero lo saben, que en un divorcio es más común que se desentienda de los hijos el hombre que la mujer. Créanme que quisiera yo que esto fuera falso, y no siempre, conozco a millones de papás divorciados que son maravillosos. Pero, tu caso, tristemente, Andrea, es común. Ahora, si la solución hasta ahorita es, ha sido que tus hijos lo buscan y él no les hace caso, pues ahora sí, como dice el dicho, es de tontos buscar una respuesta distinta haciendo lo mismo. Lo que tienes que hacer es buscar soluciones distintas a lo ya intentado. Entonces, una de ellas podría ser decirle a tus hijos, mis amores, miren, su papá seguramente los quiere mucho, pero, pues, ahorita está igual lidiando con un divorcio. A los hombres puede ser que les cueste más trabajo. Trata de, pues, que no lo tomen personal ellos, que vea que es rollo de él y no rollo con ellos. Y decirles, mi vida, dejen, o sea, tu papá cuando esté listo, preparado, los va a buscar y ver qué pasa. Igual y eso tampoco soluciona. No sé, lo que sí sabemos es que buscarlo no funciona. También sé que tú no hay nada que puedes hacer. ¿Tú qué le vas a decir? O sea, si además de todo le dices, mira, fuiste un esposo de la fregada y ahora eres un papá peor, pues eso tampoco lo va a motivar, ¿verdad? No. Que es lo que se antoja, te entiendo perfecto. Pero entonces, ¿a qué voy? Vamos a buscar algo completamente diferente a lo que ya intentaste. Y le pueden comentar ellos, o tú, o como quieras, mi vida, seguramente estás pasando un momento, o no mi vida, ya no es mi vida, pero, Juanito, has de estar pasando un momento difícil, lo entiendo, seguramente estás tratando de adoptarte a tu nueva vida, no te juzgo. Entonces, cuando estés listo, pues tus hijos aquí van a estar, ellos te quieren mucho, y ya no te van a estar molestando. Ok. Lo puedes decir tú, lo puedes tú no meterte, pueden decírselo ellos, ¿eh? Pa, te hemos buscado tal vez, tal vez, esta vez, nos dijiste esto, nos dijiste lo otro, pero que lo hablen desde un punto, ojo, no de reclamo. Acuérdense, los reclamos no motivan nunca. Yo no he oído a nadie que llegue y me reclamó diez veces y entonces decidí hacerlo. Eso no sucede nunca. No. Sin embargo, cuando hay un voto de fe y de confianza, hay mayor posibilidad, no es garantía. Pero entonces, si elijo igual el mayor o el que se lleve mejor con él, dice, ¿sabes qué, pa, creo que tú necesitas tu espacio? Lo entendemos porque, pues, después de veinte veces que te buscamos, no estás. Este, lo entiendo, sé que un divorcio ha de ser muy difícil para ti, lo vives diferente que nosotros. Nosotros te amamos, te adoramos y cuando estés listo para regresar a nuestras vidas y formar parte, aquí vamos a estar, pa, te queremos incondicionalmente. Y que ya lo dejen de buscar, porque para ellos, cada no es un rechazo para los niños, no se vale. Y no es necesario. Y también que lo entiendan, no sabemos lo que él está viviendo en verdad. Igual y él se siente fracasado, igual y él los extraña horrible y le da coraje que no viven con él. Yo no sé qué está pasando, ni voy a hablar por él, pero vamos a asumir que es algo bonito y no feo. Porque de nada nos sirve asumir algo feo. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Entonces, pues, intenta eso, Andrea, y ya sabes que este, cualquiera, Torón, pues, arroba Jennifer Massif y buscamos una solución diferente. Sí, está muy bien. ¿Te podría funcionar esto? Sí, yo creo que sí, lo voy a, lo voy a trabajar, lo voy a trabajar y espero me resulte esto. Pues esperemos, y si no, no te preocupes, probaremos algo más. Ok, perfecto. ¡Suerte! Muchísimas gracias. Ay, te entiendo tanto. Ay, gracias. Sí, sí, es difícil, gracias. Ay, dificilísimo.